¿Eso puede decir lo que está con su ropa? ¿Vale? ¿Pone aquí en tu la boca? ¿Y yo te voy a ponerle el tragado? Échale a este abajo una limonadita acá para que ponga el nombre que te va dentro de la casa. ¿Y yo te voy a ponerle el tragado? ¿Y yo te voy a ponerle el tragado? ¿Puedo decir que te va en el tragado? ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.